Estrellas son estas, que hieren como amenazas Dice que sangra la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío al alba Alba, alba, alba Alba, alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinaran Parece que adivinaran Nuestro invitado estuvo años sin decir nada Y la primera vez que habló, su compañera Se llevó el disgusto de su vida No sabía nada de aquella atrocidad que había sufrido Era un acto que montaron mientras Billy el Niño Estaba siendo juzgado en la Audiencia Nacional Cuesta mucho poner negro sobre blanco El dolor de la tortura La cicatriz que te deja, te hace volver atrás Y te desnuda Sato Galante es uno de los miembros de la comuna Una asociación que ha conseguido reunir más de 50 querellas Contra los químenes del franquismo Hoy tenemos la suerte de tenerle aquí En la frontera Como ejemplo claro que incluso en las noches de las dictaduras Brilla la memoria De los que se la jugaron por la libertad y la democracia Chato, buenas noches Buenas noches Oye, el silencio de otros, ¿no? Hoy has estado presentando, discutiendo sobre la película Con un enorme éxito, ¿no? Sí, sí, realmente te ha tenido una acogida espectacular ¿Por qué crees que una película sobre la memoria Ha tenido tanto recibimiento ahora? Yo creo que hay dos factores Una que es buenísima O sea, que cinematográficamente Al margen del tema Está muy bien hecha No es una casualidad Que sea nominada a los Goya Que pasara a la preselección Para entrar en las nominaciones a los Oscars O sea, es un buen instrumento Para nosotros, el mejor instrumento Para romper esa barrera de la gente más próxima De las víctimas, sus familiares Y llegar al conjunto de la sociedad Porque lo que queremos Es llevar esa discusión al conjunto de la sociedad Que la gente entienda Que en el 2019 No hay ningún tipo de disculpa Ni en el terreno jurídico Ni en el político Ni sobre todo en el ético Que explica que hoy se mantengan La impunidad de los crímenes Cometidos por la dictadura franquista Es especialmente doloroso Haber sufrido en el propio cuerpo El castigo de la dictadura Y que haya tanta gente Incluido políticos Como que desprecian Esa memoria En comparación con otros países De nuestro entorno Donde claro Es verdad que el fascismo Fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial A diferencia de lo que ocurrió En España Pero no deja de llamar la atención Ese discurso Por ejemplo, ahora Tan en boca En boca De gente Que realmente Los derechos humanos Les dan lo mismo Y que ya digo Después desprecian Hechos concretos De lo que pasó En nuestro país No, eh Si El problema Con el que te Te encuentras Es Con una lectura Absolutamente cínica De lo que Pasó Nosotros Durante muchísimo tiempo No hemos existido Porque al principio Se construyó Un pacto De silencio Y olvido Y eso No se rellenó Con un discurso alternativo Simplemente Se negó la existencia De eso Eh Nosotros decíamos Eh Que lo que nos pasaba Cuando nos dirigíamos A los políticos Planteando Nuestro derecho A la justicia Un derecho Humano Básico Eh Es que miraban Para otro lado Y un amigo No lo me comentaba Van a terminar Con el cuello Como la niña Del exorcista Porque estaban Mirando Para otro lado Y para otro lado Y para otro lado Ese es el El asunto No hay discurso Desaparecemos En el nuevo discurso El 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 asunto es Que son capaces De plantear No, no Es que lo que se busca Es venganza Es que lo que se quiere Es reabrir heridas Oiga Lo que estamos pidiendo Es justicia Lo que estamos pidiendo Son derechos humanos Básicos Reconocidos Y firmados Y presentes En la constitución De este país Lo que es incomprensible Repito Es que en el 2019 No estemos en condiciones De acabar con una herencia Y que vayamos a entrar En la cuarta generación Que hereda aquello Tú, Chato Como torturado ¿Por qué guardaste silencio? Eso La primera cuestión Siempre nos dicen ¿Por qué tardasteis tanto En Querellaros O en denunciar? El problema El problema es que En la transición La misma gente Que nos juzgó A nosotros Pasó a formar parte De la Audiencia Nacional Del Tribunal Supremo O del Tribunal Constitucional Alguien que me juzgó A mí Como Mariscal Legante Pasó A estar En el Tribunal Supremo A llevar La sala de los penales Del Tribunal Supremo Si yo hubiera Denunciado eso Tendría que haber ido Al propio Mariscal Legante A denunciarle Los crímenes Que habían cometido Contra mí Y ese mismo señor Me amenazó Cuando denuncié Ante el Tribunal De Orden Público Que me habían torturado Con devolverme A la Dirección General De Seguridad Para que me siguieran torturando Como tú comprenderás Y con una hija Ministra Con una hija Ministra El PP Obviamente Efectivamente En otro de mis procesos Oficio Torre Dulce También Con 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 Un fiscal general Del Estado Que no sé si sería Hijo Sobrino Etcétera Son sobre todo En algo como la Judicatura Una serie De apellidos Que han ido perpetuándose Está hecho Esa Judicatura Con los miembros De la misma gente Que formó parte De tribunales No había pudor Como torturado Al decir A mí me torturaron Sin ninguna duda Claro que lo hay Después de la tortura Nada es igual No ves Ni el mundo Ni a la humanidad De la misma forma Es una experiencia Profundamente Traumática Y no quieres dar pena O al menos Eso es lo que me pasaba a mí Yo no quería Contarle a la gente Aquello Para que pensara Pobrecito Compadécete de mí Exacto Yo soy Y me he considerado Toda mi vida Un resistente Al franquismo No una víctima Del franquismo Yo Sabía La primera vez Que me levanté En la facultad económica A hablar en una asamblea Que estaban tomando Notas de mi existencia Un buen montón De policías Chivatos Etcétera Y que terminaría En la cárcel Y lo hice Porque habían matado A un amigo Ahora hablamos de eso Pero quería preguntarte Precisamente Por esa sensación De Tú como torturado Pero otros compañeros Los habían asesinado ¿Cómo ¿Cómo se hace esa reflexión? Es que Lo digo Te lo digo Pensando en En una cosa que contaba En un libro lleno De tergiversaciones Pero un libro también Con luminosidad La autobiografía De Federico Sánchez De Semprun Donde él cuenta Que detienen A Gregorio López Eh Gregorio López Raimundo Y como él esa noche Va Al piso de seguridad Pese a que todo el protocolo Decía que no había que ir Al piso de seguridad Y años después Cuando sale Gregorio López Raimundo de la cárcel Y se reúnen los dos López Raimundo le dice Oye La noche que me detuvieron A que fuiste a dormir Al piso de Concepción Bahamunde Y dice Semprun Sí Y dice Lo sabía Eres un idiota Pero como sabía Que habías hecho esa idiotez Me torturaron Y no hablé Esa sensación Que él cuenta De Yo estoy libre Mis compañeros están presos Yo estoy torturado Pero a mis compañeros Los han asesinado Claro El asunto Lo peor Que tienes En el momento de la tortura Es la idea De que te puedan romper La idea No solamente Por las consecuencias Que tenga para otras personas Porque hay un momento Que te desaparece Prácticamente todo Sino por las consecuencias Que va a tener para ti ¿Eh? Yo sabía que Me iba a ser muy difícil Convivir conmigo mismo Si a alguien Le pasaba algo Le pasaba algo Porque yo lo había delatado Esa Es una Obsesión Que tienes Desde la primera vez Que hablas en una asamblea Y piensas Lo voy a terminar Pasando por taquilla En la dirección general De seguridad Eso Es Lo que cuentas Es muy clásico Yo tengo también amigos Que tenían Una fe En que yo no hablaría nunca Que yo no compartía Por cierto Y después se lo aclaré Al salir Y hicieron también Tonterías Como se Como se Como pensar Bueno, este ya Lo han detenido tantas veces Que seguro Que no Que no hay Ningún problema Y hicieron Esas Tonterías Pero Uno Se siente Obligado A un nivel Que Que eso también Hace que uno De los peores aspectos De la tortura Sea Justamente Lo que le pasa A la gente Después Para asimilar El haber pasado Por ese proceso Porque finalmente Se aguanta o no Se aguanta Dependiendo de una serie De factores Que son muy Muy poco Comprensibles Muy anecdóticos Y depende mucho De situaciones Las dictaduras lo saben Y por eso siempre Hacen la mentira De tu compañero Ya ha hablado Tú también tienes que hablar Te ha traicionado Ha contado todo Para que tú Digas Yo voy a hacerlo Lo sabemos todo Lo mejor que puedes hacer Te vas a evitar Es curioso Porque El paso siguiente a eso A la primera cosa que dices Es caer sobre ti Porque saben Que en ese momento Tú ya no estás En condiciones Caer sobre ti Y llamarte chivato No sé Es justo Claro Pasas del otro lado Del espejo Esa mecánica Es curioso Porque Poniéndolo en común Con la gente Que lo ha pasado Pero no solamente Con la gente Que lo ha pasado aquí Yo lo he hecho mucho Con gente Que pasó torturas En Chile En Argentina Yo recuerdo mucho Una conversación Con un compañero Argentino En la ESMA En que nos estuvimos Contando Lo que nos había pasado Al uno Y al otro Y llegamos a la conclusión De que existía una Internacional De la tortura Claro Porque lo que les hicieron A ellos Era prácticamente Una fotocopia De lo que nos hacían A nosotros Y era finalmente Lo que les explicaban En las escuelas De las Américas En Panamá A todas las policías Incluida la nuestra Que se dedicaba A ese tipo De trabajo No en vano Pinochet Vino aquí a la muerte Del franquista De nuestro dictador Oye Muchas Muchas detenciones Desde los 21 años Sensaciones terribles De pérdida de tiempo Y luego El choque De que Billy el niño El que te torturó Uno de los que te torturó Condecorado En democracia Condecorado Más en la democracia Que en la dictadura Él tiene Una Condecoración En la dictadura Y tres En la democracia Y cobra un 50% Más De su Pensión Que debe de ser En reconocimiento A un trabajo Bien hecho ¿No? Que es Que consistía En Torturar En montar Policías Paralelas En hacer cosas Como Eh La La operación Sobre los abogados De la tocha En montar Los batallones Vascos españoles Las triplesas Todo ese tipo De 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 Historias Y lo que es tremendo Es que este hombre Tiene una impunidad Garantizada Y sigue siendo recibido En la policía Actual Eh No solamente En esa comisaría De De Ciudad Lineal Eh Billy El niño Sigue paseándose Por la dirección general De la policía Como por su propia casa Y es reconocido Como un miembro Eh Honorífico De esas Fuerzas de seguridad del estado Lo inconcebible Es que se piense Que una policía De represión política Se puede transformar En una policía Democrática Utilizando Exactamente El mismo tipo De personal Asesino Y Torturador Que formó parte De la realidad política Ahí se explica Después de la operación Galaxia El 23F Eh Villarejo Si No, no Y lo que pase mañana Claro Tú no puedes La investigación El BBVA Toda esa basura Claro Tiene que ver con eso Cuando hablábamos Eh De que No somos nosotros Las víctimas Es el conjunto De la sociedad La sociedad Ha pagado en eso Ha pagado en un aparato De estado Con demasiado plomo Franquista En el ala Que cuando le tocaba Volar Para construir una democracia A duras penas Podía arrastrarse Eh Esa es La democracia Que terminaron Construyendo Que hace desaparecer Con todos los respetos A la gente Que peleamos Por traer La democracia A este país Claro Te detienen otra vez En el 73 Otra vez a prisión Eh Pasas durante tres años Por varias cárceles Y llega la amnistía Del 76 Que sales Eh Claro Pero en el 77 Que es la última amnistía Que es la amnistía Que de alguna manera Salen muy poquitos presos Salen como unos 60 70 Pero es la amnistía Que Amnistía A los crímenes Del franquismo ¿No? Eh Hay una frase De una persona honesta La que tanto quisimos Que era Marcelino Camacho Planteando Y con esta ley de amnistía Quedan enterrados Todos nuestros muertos Pero no era cierto Incluso en la amnistía del 77 Se quedan en la cárcel Las mujeres ¿Qué? Abortistas Adúlteras Y prostitutas Tú un año después Conoces a Justa Y Encuentras ¿No? La... El feminismo Como... Como otra experiencia también De epifanía De alguna manera Sí, sin duda Para mí... Eh... Para... Nuestro primer contacto Con el feminismo Es a partir de mayo De 68 Nosotros éramos una organización Muy 68ista ¿No? Entonces... Pero era una curiosidad Porque en una Sociedad casposa Como era la La nuestra Simplemente Pensar en el feminismo Era Como tú decías La epifanía Era La revelación De algo Pero no habíamos visto Construirse un movimiento Cuando salgo de la cárcel Es la primera vez Que veo El feminismo En marcha Y conozco Una de las personas Que estaban en esa Marcha Y bueno pues... Afortunadamente Para mí Yo no sé Para ella Sigo Cuarenta y pico años Después con ella Ehh... 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 ¿Cómo no preguntarte por eso? ¿No? Es decir... Usted también es una militante ¿No? Una... Una... Una luchadora... Ehh... Claro... De alguna manera Se multiplican las luchas Y seguramente encuentras Elementos de contacto Frente a discursos Que pretenden Convertirlo en luchas separadas Efectivamente O sea... Nuestra idea Era... Una idea Que... Ehh... Ehh... Entender de otra forma El tipo de revolución Que había Que... Que hacer ¿No? Ehh... 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 La idea De que no Se puede Construir El tipo De sociedad Que nosotros Pretendíamos ¿Eh? Si se... Em nervios Si.... Ehh... Lo que Entender de Eso Que... Costó Muchos años Entenderlo por parte de la Esquierda Fue una cosa Para nosotros Una... Revelación Pero algo Que pasó a formar Parte De nuestra era idea del tipo de sociedad, de no concebir una sociedad libre, que es lo que pretendíamos, construir una sociedad, un mundo mejor, más libre y más justo, manteniendo ese tipo de diferencias de género. Fíjate cómo al final hoy nuestra democracia puede ser un poquito más luminosa a través del 8M y la lucha de las mujeres, porque curiosamente es de las pocas peleas donde entre abuelas, madres, hijas y nietas hay una continuidad que no hay en otras luchas. Sin ninguna duda, y además es algo de una profundidad en cuanto a la transformación de la sociedad que no tiene parangón. No hay nada que produzca una conmoción de esa dimensión, un cambio en el modelo social de esas características, una nueva forma de ver la economía, la organización de la sociedad, los cuidados, la relación con el planeta que se plantea desde el ecofeminismo, es una visión integradora que yo creo que era, digamos, que un modelo de sociedad desde un punto de vista izquierda, pedía a gritos. El 8 de marzo yo creo que es la mejor noticia que ha tenido este país en muchísimo tiempo. Mucho tiempo, sí. Chato, curiosamente, un revolucionario como tú termina amenazando a la impunidad con el Estado de derecho liberal y las querellas emergen como una posibilidad de recuperar lo que en otros ámbitos se había negado. Claro, porque nuestra idea es poner en el centro de esa reivindicación, no un modelo de sociedad, sino algo que creemos que forma parte de las garantías que el conjunto de la sociedad pide, que son los derechos humanos. No se puede entender la democracia si no es como Estado de derecho. ¿Son revolucionarios los derechos humanos? Desde mi punto de vista, sin ninguna duda, porque en nuestro caso, por ejemplo, el tema del Estado de derecho se constituye a partir de que existe una garantía de tutela judicial efectiva por parte del Estado de la ciudadanía, que no depende ni de un tirán, ni de un rey, ni de nadie. Ni de un millonario, ni de un banquero. Exacto. Esa idea, estrictamente esa idea, es la que, volviendo a lo que planteabas, al principio plantea hasta qué nivel es injusto que la salida a una crisis económica como la hemos padecido, la tengan que pagar los que menos tienen, y que el resultado final de esa crisis sea un aumento exponencial de la desigualdad. Eso, desde un punto de vista simplemente razonable. El sentido común es algo que choca contra lo que puede pensar cualquier ciudadano. La idea de que tú puedes condenar en el 2019 a gente a tener que seguir estando en cuneta, que nosotros sigamos en el 2019 siendo delincuentes condenados por una dictadura militar fascista a los que no se les han anulado sus condenas, todo eso, que se cae por su propio peso, se convierte en revolucionario en la medida que plantea que ese traje que se hizo en el 78 a esta sociedad ya hace rotos por todas las costuras. Saltan las costuras. Chato, hemos escuchado recientemente, yo todavía estoy estremecido, a Alfonso Guerra, que él ha sido dirigente de una ejecutiva socialista, que sabe que mataron a una parte de la ejecutiva socialista en Chile, por parte de Pinochet, y ha quitado hierro a la dictadura pinochetista, igual que ya la había hecho en otra ocasión Felipe González, aquel que también dijo que daba igual que los gatos sean blancos o negros, lo importante es que cacen ratones. Quizá ahora entendemos mejor la falta de compromiso del Partido Socialista, dirigido por Felipe González y por Alfonso Guerra, a la hora de reparar a las víctimas y dejó que murieran tantos abuelos sin encontrar un reconocimiento al haberse jugado todo por defender la República y la democracia, tanto en el golpe del 36 como después durante la dictadura. Sí, sí, el problema es, a mí no me resulta nada sorprendente, un agente que es capaz de gobernar durante la mayoría del tiempo de esta democracia, conviviendo con las fuerzas comunes, con la no anulación de las sentencias, que ha utilizado ese mismo aparato del Estado, que ha heredado esa policía política, que ha tenido de jefe de la Brigada Central de Información un reconocido torturador como Jesús Martínez Torres, etcétera, etcétera, qué confianza se puede tener, qué autoridad moral pueden tener sobre la sociedad para decirle cualquier cosa. A mí no me parece una burrada que este, un gente de esa calaña pueda decir que existen dictaduras eficaces o ineficaces y que la chilena era eficaz. ¿Por tanto? Sí, porque sacó adelante... Ay, Chato, qué inmaculada transición. Oye, y para marcharnos, no quiero dejar de preguntarte, como demócrata convencido, no como torturado, que quizás es un agravante al ver este regreso de la extrema derecha sin complejos. Desde nuestro punto de vista y recurriendo a la cita clásica, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ha pasado ya en Brasil, en Brasil. Hoy el presidente es un torturador exmilitar durante la dictadura. El tipo de transición que hizo el pueblo brasileño, una transición en la que tampoco hubo derecho ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación, explica que eso se pueda repetir hoy. La mejor vacuna contra la extrema derecha de este país es esa discusión de la que hablábamos antes, que la gente ponga en común lo que puede significar la vuelta atrás y la reaparición de una extrema derecha con representación parlamentaria, y no te digo nada, con capacidad de formar gobierno sobre, no ya las libertades, sobre el modelo de vida de la gente de este país, que no son esos millonarios que no pagan un pueblo. Chato Galante, una extrema derecha, además, que, a diferencia de la extrema derecha europea, no sé si es una virtud o lo contrario, además es monárquica, una monarquía que impuso el dictador. Conocéis todos el verso de Bertolt Brecht, de los hombres que luchan un día y son buenos, y al final solamente los que luchan toda la vida son como este señor, como Chato Galante, imprescindibles. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos has enseñado, y porque sois, somos. Muchísimas gracias. Lolo, no sé, ponnos algo para que nos quede un buen pozo en la memoria. Nuestra constitución española sigue siendo el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad, contra el nacionalismo excluyente, contra el populismo, que va contra las libertades públicas, y sobre todo porque estamos orgullosos de una generación excepcional que supo unirse, mirar hacia el futuro, sin olvidar el pasado para no repetirlo. Son unos autoritarios.